El Señor de la Iglesia 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 Ellos decidieron El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Las Vegas El Señor de la Iglesia Es una aberración No sabemos cómo No sabemos cómo fuiste concebido, no sabemos cómo fuiste concebido, no sabemos cómo fuiste concebido, no sabes. El Señor de la Iglesia 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 Esos hija El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia ¿Sí, se abre y la Iglesia hizo más cambios todavía bueno, eso es lo que dice la Torah, ¿no? que debe de haber diferencia, ¿sí? ahora, hoy se ha quitado eso la sociedad ha quitado esa diferencia, anótalo la sociedad ha quitado esa diferencia desde ahí ya estamos mal por eso nosotros nos apartamos bendito es Yahweh y entonces dicen, bueno hombre y mujer tienen igualdad de derechos igualdad de todo la mujer puede usar talit, puede usar kipa y tocar shofar eso es contra la Torah anótenlo vayan anotando porque si no después que me vayan a ayudar a ministrar ya no me acuerdo, pasa usted a la oficina con el roe no, yo ya no, ahora te toca a ti y entonces cuando tú y yo salimos vamos en la calle porque vamos a hacer nuestro trabajo, etcétera vemos que hay letreros que dicen ropa unisex hay estéticas unisex hace mucho tiempo hace mucho tiempo perdón los varones íbamos a la peluquería o se llamaba a veces barbería etcétera ahora no hay estéticas unisex ropa unisex apenas veía yo veía yo un letrero que decía camisa unisex después pasé por otro lugar pantalón unisex pero eso es totalmente contra la Torah esa es una idea demoníaca totalmente vamos a Deuteronomio Amado Sahin Debarim 22 vamos para allá rápido Debarim Deuteronomio 22 verso 5 El Eterno hace diferencia Amén El Eterno hace diferencia hace diferencia entre entre hombre y mujer somos diferentes o tú tienes barba Jot no, ¿verdad? o sea, somos diferentes ¿por qué en la ropa? ¿verdad? ¡Aleluya! Deuteronomio 22 verso 5 No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Yahweh cualquiera que esto hace ¿todos? Amén Aleluya así es entonces el mundo ve cómo va todo todos somos iguales no, no todos somos iguales no vamos otra vez a Levítico allá amados Baikra 12 ahora vamos al verso 6 dijimos que el 13 ya no porque es lepra ya eso ya lo vimos ayer más detenidamente 12 6 si lo tienen cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del Mishkan de reunión al Cohen a ver todos el 6 o men si tú recuerdas entonces la parasha que hablamos sobre las ofrendas entonces aquí es ascensión hola anótenlo ascensión hola hola quemada totalmente quemada totalmente mi vida es tuya mi vida te pertenece cuando vimos la parasha también lo ministramos ¿se acuerdan? ascensión hola pónganse a estudiar amados aleluya allá y acá repasen en lugar de estar buscando otras cosas repasa lo que ya tienes es bastante háganme caso sí aleluya ahora también una ofrenda por el pecado jatat jatat qué días deberían de ser si es varón el día 41 y si es mujer el día 81 anótenlo anótenlo por favor día 41 día o día 81 si fue mujer 41 si fue hombre 81 si fue mujer vean la diferencia ¿de acuerdo? pero ¿por qué el mundo quiere encajonar a todos iguales? que esto ya es una fiesta de brujos y de brujas homosexuales y de todo tipo ahora estos sacrificios ¿para qué? ¿por qué estos sacrificios? es en sí anótenlo renovar su vida al eterno voy a explicar el por qué amados renovar su vida al eterno ¿por qué tiene que estar apartada la mujer en su casa y no tiene que ir a la quejila ¿por qué? o al Bet Hamitash en el caso de Yehushalayim cuando estaba el templo ¿por qué? para que anoten esto para que no se olvide del eterno por el niño y entonces por eso los sacrificios y por eso el apartamiento ¿y cómo es eso? que no se olvide del eterno por el niño si va a estar en la casa bueno anoten esto les va a servir las que son mamás por favor mucha atención y anoten todas las mamás y también los papás es esto que no vaya a la quejila para que atienda al niño por eso a las hermanitas se les ha dicho no hermanita ven a la quejila hasta que cumplan los 40 días no pero que yo ya quiero estar no atiende al niño y dos jalones de orejas atiende al niño tiene que atender al niño y no por eso se va a olvidar del eterno ¿verdad? ahora fíjense muy bien la intención también de los sacrificios y de todo esto que marca el eterno aquí es que el niño anótenlo no ocupe el lugar del eterno que el niño no ocupe el lugar del eterno es decir que la mamá cuide al niño pero también en momentos de sosiego cuando el niño está dormidito etcétera etcétera ella pueda orar es decir el niño no tiene que ocupar el lugar del eterno el eterno es todo porque por eso vive ese niño aleluya o esa nenita ¿de acuerdo? ahora ¿qué es lo que pasa en la sociedad de hoy? hoy los niños ocupan el lugar que le corresponde al eterno anótalo así tal cual hoy los niños ocupan el lugar que le corresponde al eterno anótenlo 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 les va a servir y entonces por eso son educados mal son educados mal amados son educados mal los niños los niños de guardería los huérfanos de guardería ¿se acuerdan? cuando les ministré eso la mamá se quiere desatender del niño lo más pronto posible y apenas tiene unos días ya quiere llevarlo a la guardería y cuídenmelo son huérfanos de guardería ahora la la presentación de hola de la ofrenda de hola anótenlo la presentación de la ofrenda de hola ven que se acuerdan que es quemada totalmente ¿sí? ¿sí o no? es 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 un significado de esto que el eterno quiere tomar control total de ese bebé el eterno quiere quiere tener un control total de ese bebé por eso es quemada totalmente el niño por sí solo no lo puede hacerlo por eso lo hacen los papás o lo hacían los papás ¿de acuerdo? ahora miren vamos a anotar así número uno concepción la hora en cuanto ocurre la relación y el espermatozoide se encuentra con el óvulo se encuentran a la mitad de la trompa de falopio dos el momento del alumbramiento o sea el dar a luz tres los cuarenta días o los ochenta días cuatro y de ahí en adelante entonces el eterno quiere tener control de todo de la concepción del dar a luz los cuarenta días o los ochenta días según si es hombre o bebé o niñita y de ahí en adelante ¿de acuerdo? ahora ¿por qué la ofrenda de Jatat? ya habíamos dicho que es una ofrenda por el pecado anótenlo la ofrenda por el pecado ahora ustedes me dicen cuando pueda continuar porque vamos a entrar a algo un poquito profundo en el cual ha habido muchas preguntas ahorita en estos últimos meses han hablado muchos a In y a Hayod para esa pregunta ahora del pecado pero ¿cuál pecado? si todo se hizo bien se casaron por la Shebabra no se tocaron para nada y recibieron la Shebabra ¿cuál pecado? dice el rey David dijo el rey David en pecado me concibió mi madre anótalo o anota la cita si te la sabes en pecado me concibió mi madre ahora ¿qué han dicho algunos? bueno el niño David estaba el jovencito David estaba aparte de sus hermanos han dicho algunos yo no estoy de acuerdo con eso y la Torah no marca nada de eso y entonces fue hijo de otro de otro hombre etcétera no la Torah no marca nada de eso cuando dice el rey David en pecado me concibió mi madre no se refiere a eso o sea estaba cuidando las ovejas había ciertos pleitos entre los hermanos etcétera ciertas discordias y demás pero eso no implica que haya sido la mamá del melec David una adúltera jamás no lo dice fíjense no lo dice ni la tradición judía no lo dice el talmud no dice nada ¿qué significa esto? a ver ¿cuál pecado si todo se hizo bien? anoten esto les va a servir un pecado mínimo en el momento de la concepción un pecado mínimo en el momento de la concepción otros han dicho entonces dice bueno pero es por el pecado de Adán y Eva no, no, no pero si ya todos lo hicieron bien un pecado mínimo en el momento de la concepción un mal pensamiento por ejemplo un mal pensamiento o si quieres entonces aceptar y estarías bien en tu derecho eso no hay ningún problema por el pecado de Adán y Eva etcétera en pecado pero entonces eso sería como aceptar el pecado original del catolicismo romano si se entiende no puede ser algo pero no, no así no, no, no con el catolicismo no queremos ni nada 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 pero aquí se refiere más bien a un pecado mínimo en el momento de la concepción ¿sí? ¿de acuerdo? bueno ahora ¿se acuerdan cuando hablamos de la genealogía en Matillahu? 14, 14, 14 y ya expliqué eso si no más recuerdo quedó grabado si no lo volveremos que hay diferencia entre la genealogía pero no son los mismos nombres nada más que a veces cambia el nombre y hace ratito yo platicaba con un saquenestakilila sobre cómo un nombre a veces es mencionado de dos o tres maneras diferentes una sola persona en la Tanaj bueno y decíamos en aquella ocasión cuando fue la fiesta de Hamatsa que al final de la genealogía no tiene nada que ver Joseph porque Joseph es el descendiente de David ahora vamos a ver una cita y vamos a entrar un poquito a profundidad Hebreos 2 y vamos a administrar ya desde este miércoles la carta a los Hebreos Hebreos capítulo 2 verso 17 vamos para allá cuando lo tengan me dicen un homen Hebreos 2 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser de gran rajen fiel sumo coen en lo que el ojín se refiere para espiar los pecados del pueblo si lo leyeron a ver léanlo ahora en voz alta homen ahora dice la palabra semejante no igual anótalo es muy diferente semejante no dice igual porque el es el ojín su sangre no traía lepra bendito Yahshua Mashiach como iba a limpiar a alguien con lepra teniendo lepra en la sangre no dice semejante y semejante no quiere decir igual si queda claro vean como una pequeña palabra puede hacer la diferencia si la interpretamos bien o mal cuidado Yahshua tenía sangre pura todo puro semejante no igual de acuerdo homen entonces no el malaj dijo será su nombre Emanuel el ojín con nosotros ahí está otra prueba ahora la señal de que una virgen daría a luz un hijo o sea un hijo varón entonces vuelvo a vuelvo a repetir esto por los que no oyeron esa oyeron esa administración es una herejía decir que el roja codis tomó el semen de Yosef y lo puso en la matriz de Miriam es una herejía porque entonces que es divino o no es divino y eso ya lo vimos de acuerdo o sea que eso ya vamos si lo puso entonces de todas maneras sería un hombre normal porque sería el esperma y se acabó y entonces es cuando empieza la discusión con los que no no creen en la divinidad de Yahshua bueno ahora a lo que nos concierne según la parasha ¿por qué presentó pecado de Hatat? si no hubo pecado ni siquiera hubo hubo relación después de que conoció Yosef perdón después de que nace Yashua bendito es su nombre Hamashiach entonces ya tiene relaciones Yosef con Miriam ¿sí? ¿sí o no? ¿está así en la Tanaj? sí, así está ahora ¿por qué entonces presentar ofrenda de Hatat? miren en los dolores de parto yo lo vi como médico muchas veces en los dolores de parto siempre hay queja de la mujer por el dolor o por alguna otra cosa a mí me ha tocado oír cada situación como por ejemplo ¿cómo me fui a embarazar? se está maldiciendo al niño la virgen Miriam no dijo eso lógico pero el eterno es perfecto y Miriam fue humana y por alguna queja pequeñita chiquitita que haya tenido Miriam entonces ofrenda de Hatat ofrenda por el pecado anótenlo anótenlo no hubo no hubo ninguna además tener relaciones ya dije en el K2 matrimonio no hay problema pero pero vamos por un mal pensamiento por eso decía yo del rey David en pecado me concibió mi madre pero por una pequeñita queja que haya dicho mejor Hatat por eso lo hizo ahora tú me vas a decir si no hasta que ya va uno crecido ya un poco más entonces eso se acaba pero en las pruebas todos nos quejamos anótalo y el parto es una prueba en las en las pruebas todos nos quejamos una vez que ya la persona va creciendo más entonces eso hasta lo ofrece por el cuerpo de Mashiach etcétera etcétera con el caso de Shaul si de acuerdo por eso ofreció Miriam el pichón no se sabe pero es lógico que se ha de haber quejado de algo por el dolor por algo alguna cosa alguna situación recuerda que era humana no como la pone el catolicismo de acuerdo si bueno entonces desde Adán hasta nuestros días fíjense muy bien desde Adán hasta nuestros días en el momento de la concepción cuando pecó Adán lógico desde desde ese desde ese desde que cayó en pecado entonces hay influencia del mal en la concepción por eso debemos de estar bien atentos todos o sea tú que ahora vas a ser tu familia o que todavía te acabas de casar etcétera que vas a tener hijitos y demás tienes que tener mucho cuidado en el momento de la concepción lógico no vas a estar borracho por tomar más vino las relaciones no se hacen en Shabbat el Shabbat es día para el abacado es día del eterno menos vas a estar drogado etcétera 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 y menos pensando tontera y media del diablo en las encuestas en las encuestas porque mucha gente llega con problemas sexuales y demás que en eso ya yo no me meto mucho porque no yo les digo no eso yo ya los puedo atender los podría yo atender pero yo sé que no porque son oín y van a cometer muchas tonterías ellos no conocen Tora pero la mayoría de las personas se imaginan en el momento de la relación que están con otra persona eso es pecado eso es pecado porque si se ama a la esposa se piensa en la esposa en pureza en santidad y en pureza como dice la Tanaj pero la mayoría de las personas no y la mayoría de las mujeres y yo me atrevo así a decirlo por experiencia que el 99% de las mujeres están pensando que están con otro que terrible eso es un pecado asqueroso como va a ser concebido ese niño ahora vamos a Lucas vamos a Gilel vamos para allá todo debe de ser en santidad así debe de ser Gilel Lucas 2 verso 22 lo tienen y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torah de Moshe le trajeron a Yerushalayim para presentarle al Adom como está escrito en la Torah del Adom todo varón que abriera la matriz será llamado y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torah del Adom un par de tórtolas o dos palominos y eso te remite a Levítico a Baicra donde estamos ahora pero vamos a leerlo allá vamos para allá vamos para allá otra vez y entonces vamos bendito es Yahweh bendito es el Abacados Levítico 22 Baicra 22 si bueno seis cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija traerá un cordero de un año para holocausto ascensione un palomino o torta la jatad para expiación a la puerta del Mishkan de reunión al Kohen holocausto todo quemado y él ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre esta es la Torah para que la que diera luz hijo o hija y si no tiene ya lo vimos lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos uno para holocausto y otro para expiación y el Kohen hará expiación por ella y será limpia si se acuerdan eso y si no tiene para un toro y si no tiene para esto y si no para otro pero si tiene para un toro ¿se acuerdan de eso? y ofrece harina uff cuidado porque yo decía que el Eterno sabe como nos ha bendecido amén ahora vamos al libro de los hechos vamos al libro de los hechos hechos 2 hechos 2 ahora va voy a explicar ahorita porque puse esta cita aquí hechos 2 verso 1 ¿lo tienen? cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes juntos ¿todos? ¿Omén? ¿otra vez? fuerte eso aleluya ahora vamos para Vayikra 23 Vayikra 23 Levítico 23 verso 15 Vayikra 23 verso 15 Amén y contaréis desde el día que sigue al día de reposo de Shabbat desde el día en que ofrecéis de la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh y es lo que vamos a hacer en esta fiesta y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones ofrenda encendida de olor grato para Yahweh ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de Shalom y el cohen los presentará como ofrenda mesida delante de Yahweh con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosas sagradas de Yahweh para el cohen bueno ahora permíteme permíteme que vayamos allá atrás a Levítico otra vez Levítico 12 Levítico 12 verso 8 entonces el eterno no va a demandar algo que no tenemos él demanda lo que él nos dio él sabe como nos ha bendecido de acuerdo entonces Shavuot es Shavuot es una fiesta principal y ya lo hemos ministrado nadie se presenta delante de mí dice Yahweh con las manos vacías verso 8 del 12 Levítico si lo tienen y si no tiene lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtalas o dos polomitas uno para holocausto y otro para expiación y el Kohen hará expiación por ella y será limpia si no entonces como Yahshua bendito es su nombre por eso él vino y él dio su sangre que no tenía lepra aleluya él no puede ser humano aleluya porque si no que sangre con lepra va a limpiar a un leproso como bueno entonces a ver Joseph Joseph y Miriam no tenían para un cordero aquí dice y si no tiene lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtolas o dos palominos y es lo que hicieron ellos ya lo leímos en Lucas 2 24 a ver vamos para allá Lucas 2 24 vamos para allá otra vez vamos para allá vamos para allá Lucas 2 24 si y entonces dice y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torada de Ladón un par de tórtolas o dos palominos dos palominos y ahí está la cita de Bajkra ¿de acuerdo? ahora en esta parasha en esta parasha lo que la segunda parte es lepra pero ya la vimos ayer en esta parasha lo que lo que más interesa todo interesa pero lo que más interesa pues a mí en lo personal para ti y yo en lo personal ya lo hice desde hace mucho tiempo es que seas bendecido y se han rota todo tipo de maldiciones porque porque tú no sabes cómo fuiste concebido tú no sabes entonces pienso que lo que el eterno está poniendo en mi corazón claramente es que sí se ministra la parasha pero se ministra la parasha pero aplicarlo a nuestras vidas y si el eterno dio experiencia en lo médico aleluya bendito es él la exaltación es para él ahora ¿quieres tener hijos sanos sin deformidades? que el campo espiritual demoníaco y a Shukamashí le reprenda a Hasatán no intervenga en el momento de la concepción entonces ten tus relaciones en kedushá y en pureza y vamos a romper maldiciones ahora y vamos a orar por tus hijos que tal vez ya sean grandes y están perdidos sin machías sin esperanza y están perdidos en pecado vamos a orar esta parasha no es para penar a nadie ni para criticar cómo educaste o cómo hiciste las cosas no es para eso es exhortación edificación pero también consolación cierren su Tanaj amados Sahim cierren su Tanaj porque vamos sí ok sí hay que presentar esto y sí lo dice la Torah pero el Eterno por eso puso toda la Tanaj y puso proverbios y puso el cantar de los cantares y puso y puso todo para que bendito es Yahweh y Jeremías 33 dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces la cantidad de abominaciones que se hacen al momento de la concepción de un bebé la cantidad todavía no he terminado la cantidad la cantidad mejor siéntense amados Sahim siéntense siéntense para que estén tranquilos o bien vénganse para acá pero ponen dos sillas todavía no he terminado sino la distracción a ver repito a ver para no perder la idea la cantidad de abominaciones que se hacen en el momento de la concepción ahora no se trata de apenar jamás a nadie nadie pero tú cuando tú conoces a alguien que dices este tiene la sangre pesada escuchen los audios del alma y el cuerpo en lugar de andar buscando más información bébete los 41 temas del alma y el cuerpo aleluya cómetelos en el sentido espiritual lógico la cantidad de abominaciones pornografía consoladores cuánta cosa o sea de dónde saca la gente tanto invento para pecar o sea la gente es muy lista porque lo dice la Tanaj es listo mi pueblo para el pecado pero no para el bien el eterno te perdonó ya todo lo que tú hiciste ya te lo perdonó pero las consecuencias de eso siguen en ti y o ahora en tus hijos y entonces eso hay que romperlo yo decía bueno entonces una persona la conoce este tiene la sangre pesada si el papá es un asesino o un ladrón eso eso va su semen va infestado de demonios de eso el campo espiritual cantidad de niños con síndrome Down cantidad de niños con con problema de pie equinovaro con luxación congénita de cadera cantidad de niños con que les faltan dos vértebras ¿cómo ves eso? y entonces ya no son de una estatura normal tienen problemas la condroplasia es decir el enanismo sin ser reverente para las personas que tienen ese problema el enanismo todo eso por el momento de la concepción y además las maldiciones generacionales entonces si una persona trae maldiciones generacionales ya y aparte le agrega a eso aparte le agrega a eso lo que hizo en el momento de hacer el amor supuestamente para la concepción de un bebé imagínate o si fue violación eso es otra cosa y hablaremos después de eso pero estoy refiriendo a una pareja vamos a romper maldiciones de eso aleluya y va a ser de mucho bien y de mucha liberación la gente no entiende estas cosas tú si lo vas a entender espero que si y ya no volver a cometer abominaciones de nada de nada hay un dicho entre la gente que siempre dice o sea fíjense muy bien voy a decir dos cosas uno la gente hace aprendí de una de una mujer caduce este dicho creo que ya lo mencioné la gente hace su su escándalo su alboroto y después se espanta fíjense muy bien esa mujer ya murió la gente hace su su alboroto y después se espanta y es así lo hemos vivido con gente rebelde hace su alboroto y después se espanta nosotros somos los pecadores y ellos los kadoshim pero en realidad y otro dicho o sea otra frase que he oído mucho ¿qué estoy haciendo mal? o en plural ¿qué estamos haciendo mal? no las cosas están haciendo mal y sabe perfectamente a veces una persona que está haciendo mal y si no sabe entonces para eso hay alguien que ministra y le diga ¿qué está haciendo mal? ¿qué están haciendo mal? hay cantidad de cosas satánicas y juegos satánicos sexuales es una perversión ya hermanos tú no puedes ver eso tú no puedes ser partícipe de eso porque se han dado muchas ministraciones como ROE y como médico para que tú tengas ya ese material y sigas estudiando y ya no busques cosas nuevas ahí tienes bastante material y llevarlo a la práctica ahora vamos a hacer una cosa lo primero que vamos a hacer es una oración y la vamos a hacer todos no tratando de apenar a nadie ¿de acuerdo? sí de las maldiciones que tú heredaste porque no sabes amado Aja amada Jot ¿cómo fuiste? ¿cómo fue tu concepción? ¿cómo fuiste desconcebido? si tu papá estaba borracho si le había pegado a tu mamá si estaba drogado si estaban viendo pornografía si había estado antes con otra mujer si habían hecho un conjuro satánico si eran brujos o brujas leían las cartas leían la huija etcétera no sabes nada de eso no lo sabes entonces vamos a hacer una oración por ello cierren sus ojitos no se trata de apenar a nadie y vas a ver lo hermoso que el Eterno te va a ir hablando déjame orar por ti todos los hombres fuertes y demonios son sujetados y echados fuera en nombre de nuestro don Yashua Amashia Amba mira tanta necesidad en tu pueblo Amba yo te pido que tú bendigas a mis amados Ajín y a Hayo de aquí de allá Amba tú conoces sus corazones hasta cuántos cabellos tienen su cabeza repite conmigo amado Aja Amada todos parejo y con voz que se te escuche y no se trate de apenar a nadie 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 va a saber nada Abba Kadosh en el nombre bendito de mi Adon Yashua Amashia yo ignoro no sé cómo fui concebido qué pecados cometieron mis padres al momento de mi concepción Abba yo te pido por tu inmensa Rahamim tus inmensas Rahamim que todo eso sea roto hoy en el nombre bendito de mi Adon Yashua Amashia Abba cualquier espíritu o espíritus de temor de miedo de lascivia de lujuria de fornicación de alcoholismo de drogas de esquizofrenia de locura de Alzheimer de pérdida de memoria cualquier enfermedad de cualquier tipo forma clase o género y cualquier demonio de cualquier tipo forma clase o género se vaya hoy de mi vida en el nombre bendito y poderoso de Yashua Hamashia y por tu inmensa Rahamim se ha rota toda maldición Abba dice en tu palabra que confesemos nuestras iniquidades y las iniquidades de nuestros padres y dice tu palabra en Shemot 20 que hasta la cuarta generación Abba yo sé que me has escuchado no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno y tú Rahen para siempre guarda silencio toda Gabba Abba yo sé que tu bendita Shejina tu bendito Bajacodi se mueve en este momento porque tú eres bueno Abba se está predicando tu palabra en seriedad se está predicando Abba la verdad se está predicando tu Parashat y de una manera práctica como tú quieres para romper maldiciones por todo lo que hemos aprendido en tu bendita Tanaj no digas nada hasta el espíritu de homicidio se fue el espíritu de muerte de suicidio de atentar contra su propia vida se fue en el hombre bendito de Yahshua Mashiach guarden silencio no digan nada no digan nada amados preciosos cualquier espíritu de cualquier tipo forma clase o género same poche y dim y no pasan esos espíritus a la otra generación no aplaudan ahora abre tus ojos ahora vamos a hacer una oración por ti o sea más bien tú que eres adulto y que tienes hijos que ahorita están perdidos no estoy juzgando entiéndanme por la mala educación que les diste por el mal ejemplo se tiene que tener mucha mucho mucho cuidado con las relaciones por eso deben ser puertas cerradas nada de cortinas nada cerrado todo en privado en santidad en pureza no debe de haber una Torah cerca aunque la Torah es kadosh pues pero no debe de haber no debe de haber un pensamiento malo nada te casaste con tu esposa porque la amas porque no la quieres la amas y tú con tu esposa porque lo amas pero se cometieron muchas cosas ahora vamos a orar por eso para que le te no tenga rajamín te perdone eso ya te lo perdonó pero las consecuencias siguen pues entonces que se rompan esas consecuencias del por qué tu hijo es gay o lesbiana o anda en drogas o no quiere nada con la Torah y tú ya fuiste rescatado varón hermana ya fuiste rescatado y serías egoísta al decir bueno mis hijos que se las vean como puedan yo ya soy salvo o yo ya soy salva no tu obligación es ir y ministrarles la Torah yo lo ministré hace mucho tiempo y ahí es cuando mucha gente se alebre estoy dijo pero cómo quiere este hombre que yo vaya a ministrar a mis hijos me voy de esta congregación y muchos se fueron está en vestimenta del alma tu obligación es ir a vestir a tus hijos con la Torah orar pero sobre todo vamos a empezar con esta oración y después irás pero ese irás es maher por lo que vamos a presentar en un momento más no nos vamos a desconectar amados rápido hay que ir y ministrarles la Torah antes de que sea tarde ahora todos por por respeto por amor en primer lugar por adoración a la vaca dos pero por respeto y amor también a los hermanos y a las hermanas todos van a cerrar sus ojos todos y los adultos nada más no los solteros o si eres soltera y tienes un hijo si tienes que orar esto y si eres soltero y tienes un hijo o tuviste hijos por acá vas a abrir la boca es el momento es el momento nadie va a saber nada ni ni se va a notar tú tranquilo estate tranquilo tranquila las cuentas hay que arreglarlas con el la vaca dos vení luego y estemos a cuenta en Isaías 1 18 o eres viudo o eres viuda o estás separado o separada aquí y allá o eres casado o eres casada y tú y tu marido están aquí o allá y ya son ya los dos guardan tora pero tus hijos no quieren nada hay que romper esa maldición antes de que sea tarde todos van a repetir conmigo esta tefila todos absolutamente todos los que tengan hijos sea soltero o no o casado etc viudo viuda Abba Kadosh en el nombre bendito de mi Adon Yahshua Mashiach yo me arrepiento de todo corazón de todo lo que yo hice en el momento de mis relaciones sexuales con mi pareja o mis parejas y cosa que tú ya me perdonaste porque yo me arrepentí de la fornicación del adulterio Abba pero las consecuencias ahora siguen en mis hijos como he aprendido en esta administración de hoy en este Shabbat precioso Abba por favor escucha mi voz ten rajamín de mis hijos Abba yo soy el responsable de esos pecados y tú me has perdonado por favor extiende tu rajamín hacia ellos y sálvalos Abba toda lascivia toda idolatría todo homosexualismo lesbianismo drogadicción alcoholismo pornografía pecados de una u otra forma de cualquier tipo forma clase o género Abba por favor que salgan esos demonios en tu nombre Yahshua Hamashiach de ellos y vengan al conocimiento de la Torah tú tratarás con ellos Abba perdóname una vez más te lo pido aunque yo sé que tu perdón es único perdóname Abba nuevamente me humillo ante tu presencia y yo he sido responsable porque aunque me perdonaste de esos pecados vayan repitiendo soy responsable por seguir haciendo la shonjara y otros pecados que lógico no son de tu agrado yo te pido perdón Abba si tú me has perdonado todos esos pecados al momento de la concepción de mis hijos como es posible que haya yo sido insensato o insensata para seguir pecando en otras áreas perdóname Abba perdóname tal vez por eso no has rescatado a mis hijos Abba por favor ten rajen de mis hijos sálvalos empieza a gemir hermano si es que te duelen tus hijos empieza a gemir hermana si es que te no lo veas como una una oración repetitiva si es que en algo te duelen tus hijos o si es que a lo mejor ya tienes la conciencia cauterizada Abba empieza a gemir por ellos empieza empieza Abba alcánzalos yo te lo pido como tu hijo y como tu siervo Abba yo intercedo por ellos Abba yo intercedo por ellos Abba en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Abba si no te duelen las almas tú que no tienes hijos nos deben de doler todas las almas todas las almas Abba alcánzalos yo te pido por la vida eterna de los hijos e hijas de mis amados Aguin y Agayod aquí y allá aquellos que nacieron fuera del matrimonio Abba alcánzalos por tu inmensa Rahamim aquellos que fueron concebidos por un pensamiento inmundo tú les has perdonado a mis amados Aguin pero muchos de ellos han sido insensatos e insensatas y han seguido pecando en otras áreas y pensaban que eran los grandes Kadoshin Abba por eso se les ha exhortado y se seguirá exhortando tu bendita palabra tal cual en esta en esta Tukegila Habana Shalom Abba Todagabah Yahshu Hamashiach Todagabah Abba Todagabah Todagabah Abba Kadosh Rompe todas las cadenas de Hasatán Yahshu Hamashiach Tú lo puedes hacer para ti no hay nada imposible espíritus de robo de brujería de santería de maledicencia de alcohol de homosexualismo de lesbianismo de drogas de todo tipo de pecado Abba Tú lo puedes hacer bendito Yahshu Hamashiach Tú lo puedes hacer bendito Yahshu Hamashiach espíritus de avaricia y de codicia porque ya voy a ministrar que cada espíritu demoníaco tiene su trabajo reprendo toda obra del mal Abba ahora será cierren sus ojos ahora será compromiso tuyo mantenerte en Kedusha pero si tú quieres seguir pecando en otras áreas olvídate que el eterno entonces vaya a tener Rahamim de tus hijos porque lo dice claramente como tú te olvidaste de mí yo me olvidaré de tus hijos ya bastante pecaste y bastante pecamos unos y otros en diferentes áreas pues pero no tenemos por qué seguir pecando y acumular ira para el día de la ira horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo bendito es Yahshu Hamashiach esta semana y el resto de tu vida te vas a dedicar a eso que tienes hijos a orar a interceder por ellos y yo estoy seguro que el eterno por su inmensa Rahamim escuchó esta tefilá y no porque seamos la gran cosa sino porque él es bueno y su rahen para siempre toda ahora abran sus ojos abran sus ojos toda 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 ahora ahora le vamos a estar haciendo así a él ¿de acuerdo? te das cuenta ¿de dónde vendrá mi ayuda? mi ayuda vendrá del eterno Yahweh creador de los cielos y la tierra no dejará que tus pies tambalen o resbalen no se dormirá tu guardián Shmo recuerda de guardar no dormitará ni se dormirá el guardián de Israel el eterno te cuida el eterno es tu protector junto a tu diestra el eterno no te dañará ni la luna por la noche Adonai Yahweh el eterno te cuidará de todo lo malo el eterno te cuidará él cuidará guardará tu alma el eterno te cuidará al partir y al llegar desde ahora y para siempre no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá Aleluya bendito es el nombre de Yahweh Yashra Mashiach Pibe Yashra Mashiach Pibe Yashra Mashiach Pibe Alelu 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 Lejanela al Eterno Alelu 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 Alelu